Hola Vigilantes, soy Oslo y bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de Deep Note, la versión de Netflix. Acabo de ver la versión de Netflix de la historia de Deep Note, que es una adaptación super americanizada de esta historia de un manga japonés, que se hizo muy famoso hace ya 10 años o algo por el estilo. Bueno, la gente que sigue el manga, que le gusta, seguramente conocerá la historia, conocerá el manga, conocerá el anime, hay películas japonesas y hay adaptaciones muy fieles a la historia original. El historia original del manga, Light Yagami, es un estudiante de instituto en Japón, con asombrosos resultados que se aburre de su existencia mediocre, pero mantiene las apariencias sociales porque conoce la importancia de estas en el trama social en el que vive. Un día, encuentra lo que parece un libro titulado Deep Note, con algunas reglas escritas entre sus páginas en blanco, una libreta que proclama que aquellos cuyos nombres se escriban en sus páginas morirán, y una detallada serie de reglas mediante las que se puede confeccionar dicha muerte. Gracias a esta libreta, Light conoce a un Shinigami, en las leyendas considerado el dios de la muerte, que confirma sus sospechas de que los humanos están solos y los dioses aburridos no son de ayuda. Tampoco voy a entrar en todas las reflexiones y dilemas filosóficos, solo deciros que empieza a utilizar la dizo como un justiciero, purgando a la sociedad de aquellos elementos que considera criminales, marginales e inútiles para el desarrollo. Hasta que aparece L, que es el investigador más brillante del mundo, y que consigue poner a Light en jaque. El mundo no conoce a Light como tal, este hace resurgir una vieja leyenda, Kira, al que la sociedad empieza a reconocer como el responsable de los cientos de muertes que se producen. Y las autoridades lo tratan como un asesino en serie, cuyos métodos impecables lo hacen inalcanzable. Así que empiezan a cazarlo, y ahí es donde empieza la verdadera historia de Death Note. Desde mi punto de vista, que conozco la historia original, y desde el punto de vista de aquellos que hayan leído el manga o visto el anime, seguramente esto sea un horror. La historia que nos ofrece Netflix, descarta totalmente los dilemas que hacen de Death Note un gran éxito. Descarta la atención del duelo intelectual, la ambición del protagonista, que más allá de creerse capaz de cambiar el mundo, se sabe con la capacidad y las herramientas para hacerlo. Descarta todas las ataduras morales que comprenden el uso de la Death Note, descarta todo el encanto. Por empezar con algún aspecto de la película, la trama inicial no tiene mucho valor. Light es el típico chico con un poco de cerebro mal utilizado, en vender los deberes a sus compañeros de clase. No tiene motivación ni ningún empuje para tomar sus propias decisiones hasta que hace acto de presencia la chica. Entonces lo da todo de la forma más estúpida posible. Tengo que reconocer que me gusta el sentido del humor y el gusto por las tramas cíclicas, sin guardar ninguna sorpresa para el final. Los personajes, por muy alejados que estén de la fuente, no tienen ningún carácter y podría empezar a describirlos a todos con la frase Es el típico que... Y sabréis exactamente de qué estoy hablando en una oración bastante simple. Light es el típico incomprendido sin amigos que considera que el mundo está en deuda con él, porque su madre ha muerto. Su padre es el típico policía que se esfuerza en encajar con su papel. Mia es la típica animadora con tendencias autodestructivas, y no da mucho más de sí. L es el típico justificero impotente. Light es entrenado como el chico que se salta las normas para esquivar el dolor, e impresionar a una chica con su arrojo o imprudencia. Cuando encuentra el Deep Note y conoce a Ryu, hace cosas que no quiere hacer, que no están dentro de sus ideales, y a las que se ve empujado por un ser que bien podía ser producto de su imaginación. Uno de los encantos del cuaderno es que tiene muchas reglas, todas ellas con sus interpretaciones, y lagunas que tanto Shinigami como el guardián de la libreta deben aprovechar para conseguir sus objetivos. En vez de tener un usuario que se aprovecha de sus conocimientos de estas normas para sacar el máximo partido, Light pasa bastante tiempo quejándose de que son demasiadas para tenerlas todas en cuenta, demostrando así su mediocridad. El principal interés de la caza de Kira como sesión de masas no es otro que demostrar un patrón, a pesar de que Light lo hace todo desde su escritorio a salir del colegio. ¿Cómo es posible relacionar y acotar la caza a un puñado de individuos si lo que tiene entre manos sucede a escala mundial? ¿Y cómo atrapar a un ratón dentro de un laberinto si éste sabe escalar por las paredes? La historia original está llena de una tensión increíble en la que cada nuevo capítulo, Ellen está más cerca de atrapar a Kira, y éste se aleja de sus focos de atención usando de formas muy enrevesadas y retorcidas las normas de la Dizno, mientras hoy Shinigami se parte de risa. En este caso, la única tensión la aporta el enfrentamiento entre la pareja que forma Light y Mia, de tal forma que marean un poco al espectador y al menos no es todo tan plano e imprevisible. En esta misma línea se desarrolla el final de la película, de tal forma que al encontrarse en un paisaje bastante llano, cualquier pequeña andulación del terreno supone un gran cambio. Elle es uno de los personajes más malinterpretados de todo el elenco. Es una inteligencia superior que ha demostrado su valor en numerosas ocasiones. Venía respaldado por sus éxitos y su reputación le precedía. En esta versión, Elle es un excéntrico investigador respaldado por una gran fortuna con trastornos de sueño y un gusto desconsiderado por el azúcar. No demuestra grandes cualidades, pero es el que más juego da. Teniendo en cuenta que Kira necesita saber el nombre y conocer el rostro del sujeto que va a eliminar, el enfrentamiento entre Elle y Kira se convierte en una competición fugaz por averiguar el pasado de Elle. Es lo más interesante de la película y apenas ahonda en ello ni tiene trascendencia posterior en el final. Si no hubiera visto el anime, diría simplemente que es una película mala con personajes planos, con los mismos clichés que alimentan a la mayoría de las películas y con el mismo prototipo de personaje que le intentan vender a todos los jóvenes. Hay demasiadas animadoras en la filmografía actual, demasiados chicos con potencial, a los que las circunstancias les empujan a hacer cosas horribles y muchos hombres rectos de buenas intenciones que sucumben ante los que se aprovechan del sistema. Y eso es extraer demasiado significado de una película que, bueno, me resultó bastante mediocre. Por otra parte, la actuación del protagonista me pareció muy forzada, muy sobreactuada. En un aparente intento de emular la capacidad de Elle de enmascarar todos sus actos, dejan una actuación más bien propia de una doble personalidad poco realista, lo que resta credibilidad, capacidad de empatía y profundidad. El hecho de despojar al protagonista de la responsabilidad dejando que el Shinigami le inste, le empuje descaradamente a la acción. También le despoja de la capacidad de tener un dilema moral a la hora de enfrentarse a la realidad, que es un asesino. Al proporcionar una cómplice, Mia, le proporciona un catalizador irracional como motivación para sus asesinatos y que justiza a su madre muerta. Lo siento, pero es tan predecible que esto no se puede considerar spoiler. Es lo que disfraza toda la historia con un velo de justicia independiente que no termina de convencer ni al propio protagonista de esta versión. Los planos despojan de total autoridad al personaje de Light y a Elle tampoco le hacen ningún favor, ni su actuación refleja algún tipo de brillantez. Elle destaca por ser un excéntrico y comer dulce, no tiene mucho más trasfondo y se aleja del frío y calculador. El escaso dinamismo de las tomas nos deja con algunos ángulos extraños y escenas poco creíbles. Las escenas violentas, dos para ser concretos, son bastante explícitas sin llegar a ser necesariamente gore, pero son tan escasas que apoyan esa impresión de ficción e inefectividad que reflejan los personajes sobre sus actos respecto a Death Note. Los planos generales y paisajes son bastante tristes. Lo que menos me gustó fue la banda sonora, que dentro de emular la banda sonora original de la serie han escogido unos ritmos más propios de la lista de Spotify para hacer spinning y queda bastante triste. Como adaptación ha dejado mucho que desear y la película en sí es bastante insulsa, no consigue mantener la atención del espectador y está llena de estereotipos y clichés poco o mal explotados. Y nada, eso es todo. La verdad es que me he levantado esta mañana, tenía ganas de ver esta película. Ya había visto el tráiler, no me había gustado para nada la pinta que tenía toda esta historia y después de haber visto la película creo que tenía razón. Así que nada, contadme abajo en los comentarios que si vosotros ya habéis visto o leído Death Note anteriormente, si os ha gustado o no esta adaptación o si por el contrario se la podían haber ahorrado y con lo que teníamos anteriormente era más que suficiente. En fin, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido y contadme abajo vuestras impresiones. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!